Colegas, tengan ustedes muy buenas noches a una invitación gentil de Edición Escorefo. En esta oportunidad vamos a abordar muy brevemente, porque en realidad el tema resulta ser desafiante, complejo, pero sobre todo de gran relevancia relacionado con la gestión del riesgo en las instituciones educativas. En primer lugar, me gustaría plantear estas interrogantes a modo de reflexión, pero también de cuestionamiento sobre cómo nuestras instituciones educativas están asumiendo este sistema de gestión del riesgo de desastres. Las preguntas que les planteo para ustedes, pero también en el ánimo de generar estas inquietudes, reflexiones en la lógica de plantear alternativas de solución y hacer que nuestras instituciones sean instituciones con capacidad para prevenir, para hacer frente, pero también para rehabilitar y reconstruir. Aquí les lanzo estas interrogantes. ¿Qué relación consideran ustedes que tiene la educación y la gestión del riesgo de desastres en nuestro país? ¿Será necesario e importante que las instituciones educativas propicien, promuevan estos aprendizajes relacionados con la prevención, la reducción y respuesta al riesgo de ser positiva o negativa a sus respuestas? ¿Por qué consideran que eso es así? ¿Qué orientaciones y lineamientos se han establecido respecto a la gestión del riesgo de desastres? ¿Qué tanto estas orientaciones y lineamientos son de conocimiento, de manejo y sobre todo de propuestas en la institución educativa? ¿Qué acciones ustedes tienen previstos desde la institución en el marco de la gestión del riesgo de desastres? Con estas reflexiones vamos a dar inicio brevemente a comprender aquello que no solamente tiene un carácter normativo, sino que tiene que ver con una situación real en la que se ubica nuestro país. Hay una ley, la ley 29.664, que se refiere al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGER. Este es un sistema articulador porque involucra a un conjunto de instancias. Es un sistema descentralizado porque de lo que se trata es que cada una de estas instancias, instituciones públicas, privadas a nivel nacional asuman estas políticas. Es transversal porque tiene que ver con un conjunto de acciones a desarrollar y tiene un carácter participativo porque no se trata de quiénes son responsables, sino en este caso todos somos responsables. El propósito de este sistema es identificar, reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. La otra intencionalidad es evitar la generación de nuevos riesgos, pero también es prepararse y atender situaciones de desastre. Por otro lado, esta norma, esta ley, presenta los siguientes componentes. Plantea 11 principios en los que se sustenta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Tiene un conjunto de lineamientos de política que tienen que traducirse y explicitarse justamente en los instrumentos de gestión, en nuestro caso, en los instrumentos de gestión de la institución educativa. Plantea unos procesos a desarrollar y un conjunto de instrumentos a tener en cuenta. Muy rápidamente, los principios de la gestión del riesgo de desastres. Estos principios, en primer lugar, la norma nos señala este principio protector. La persona es el fin supremo de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, cuando hablamos de la persona, estamos aludiendo a su integridad física, a su integridad, a la integridad de sus bienes, de su patrimonio, a la integridad del ambiente, del entorno en el que se desarrolla, frente a posibles desastres o eventos peligrosos que pudieran suscitarse. El otro principio es el principio del bien común. De lo que se trata es que la seguridad y el interés general son condiciones para el mantenimiento del bien común. No es atender, proteger a un sector. Se trata de brindar seguridad a todos, sin distinción alguna. Y cuando estamos aludiendo a poblaciones afectadas o damnificadas, los intereses, las necesidades de estas poblaciones prevalecen sobre propósitos de carácter particular. Los otros principios tienen que ver con el principio de subsidiariedad. Este principio señala que si bien un desastre puede ocurrir en un determinado ámbito, sin embargo, todos los distintos aspectos, componentes, instancias, sectores, tendrían que participar para complementar y superar la situación de desastre que muchas veces rebasa las posibilidades de intervención de un ámbito local, regional, como lo hemos vivido recientemente. Otro principio es el principio de equidad. El sentido de equidad significa que se garantiza a todas las personas, sin discriminación, el acceso y la oportunidad a los servicios relacionados con la gestión del riesgo. El principio de eficiencia no solamente se trata de atender las situaciones, sino además de cumplir los objetivos, asegurar que efectivamente se llegue a atender situaciones de desastre, pero alcanzando eficiencia, eficacia y calidad. Un siguiente principio tiene que ver con una acción permanente. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, estamos expuestos a constantes peligros naturales o también inducidos por la acción humana, pero ello nos exige estar alertas, nos exige respuestas constantes, organizadas, por lo tanto, a mantenernos en un permanente estado de alerta, lo que supone manejo del conocimiento científico, manejo del conocimiento tecnológico para reducir el riesgo de desastres. Otro principio de la gestión del riesgo de desastres tiene que ver con esta concepción sistémica, con esta visión sistémica, multisectorial e integrada. En otras palabras, no es una instancia la responsable o la que tiene a su cargo asumir una situación de desastres. La idea es que hay competencias y responsabilidades que tienen que verse articuladas de manera multisectorial para justamente asegurar coherencia, asegurar pertinencia en la intervención. Pero también se exige transparencia, efectividad en las acciones que están relacionadas a la gestión del riesgo. Otro principio es el principio de la auditoría de resultados. Cuando hablamos de auditoría de resultados, pues también tiene que ver con lo que es rendición de cuentas. En ese sentido, lo que se busca es la eficacia, la eficiencia en el logro de objetivos y metas establecidas. También tiene que ver con un sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad frente a la vulnerabilidad, a la reducción del riesgo, a la preparación, pero también a la atención ante situaciones de desastre, la rehabilitación y la reconstrucción. Vamos a ver lo siguiente, un principio clave cuando se trata de hacer frente a los riesgos de desastres. En las instituciones educativas, el tema no es exclusivamente de docentes o de brigadas, es del director, es del personal administrativo, es de los estudiantes, es de los miembros de la comunidad en general. Entonces, de lo que se trata es de concertar recursos, concertar esfuerzos humanos, materiales necesarios, indispensables, para resolver, por ejemplo, demandas de una situación afectada. La autoayuda es clave. Si bien estamos todos implicados y somos responsables, pero lo que tenemos que insistir las instituciones es de generar capacidades de autoapoyo, de autoprevención, para que sean las propias personas, las mismas comunidades también las que se preparen, por ejemplo, para minimizar los riesgos, pero también para minimizar los efectos de un desastre. Y finalmente, tenemos este principio de gradualidad, ¿no? De lo que se trata es de considerar que hay tiempos y alcances progresivos de implementación para hacer más eficaz y más eficiente los procesos que garanticen la gestión del riesgo de desastres, pero de acuerdo a las realidades políticas, históricas, socioeconómicas de los contextos. Entonces, estos principios son claves, estos principios son los que nos van a orientar por dónde la gestión del riesgo de desastres, para qué, cómo hacer que esto sea cada vez más viable y más pertinente. Entonces, aquí nuevamente otras preguntas para reflexionar a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel de los estamentos de la institución educativa. ¿Qué tan difundidos tenemos estos principios en la institución? ¿Sí? ¿Cómo estos principios se pueden reconocer en las acciones de prevención de desastres y medidas de seguridad que se vienen implementando en la institución educativa? Además de estos principios, la norma o la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene un conjunto de lineamientos que se llaman lineamientos de política porque van a dar el horizonte, la orientación hacia lo que supone las acciones que desarrolla, en nuestro caso, la institución educativa. Por ejemplo, tenemos como lineamiento de política que la gestión del riesgo de desastres debe ser parte intrínseca, es decir, debe formar parte de los procesos de planeamiento de las instituciones públicas, privadas, en todos los niveles de gobierno. Esto involucra a las instituciones educativas. Y aquí cabe la pregunta. En el PATE, en el Plan Anual de Trabajo, por ejemplo, ¿se está considerando los lineamientos de política de gestión del riesgo de desastres? ¿Qué acciones de gestión del riesgo de desastres se han previsto para el periodo 2017 en la institución educativa? Otro lineamiento tiene que ver con que las entidades públicas, en este caso la institución educativa también, debe priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de gestión del riesgo de desastres, siguiendo el principio de gradualidad, es decir, tal vez progresivamente podríamos ir incrementando el uso de recursos a fin de tener mejores condiciones para hacer frente a una amenaza de riesgo o para minimizar los efectos de los riesgos ya producidos. Entonces, la pregunta que nos plantearíamos sería si en el 2017 la institución ha previsto alguna inversión de recursos en materia de gestión del riesgo de desastres. En el 2018 se está avizorando que vamos a hacer alguna inversión de recursos para que atienda la gestión del riesgo de desastres. Son preguntas que nos pueden orientar a analizar si los instrumentos de gestión de la escuela tienen coherencia, tienen correspondencia, se articulan con esta política nacional de gestión del riesgo de desastres. Un tercer lineamiento tiene que ver con la cultura de prevención en las entidades públicas y en la ciudadanía en general como un pilar para el desarrollo sostenible y la interiorización de la gestión del riesgo de desastres. Y se señala que el sistema educativo nacional debe establecer mecanismos e instrumentos que garanticen esta generación de una cultura preventiva. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué mecanismos, qué actividades se desarrollan en la institución para promover esta cultura de la prevención de desastres o situaciones de riesgo a nivel de docentes, a nivel de estudiantes, a nivel del personal administrativo, a nivel de la comunidad educativa en general? Un siguiente lineamiento señala el fortalecimiento institucional y la generación de capacidades para integrar la gestión del riesgo de desastres en los procesos institucionales. Entonces, pregunto, ¿la institución cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres? ¿Quiénes lo conocen? ¿La institución cuenta con brigadas de defensa civil? ¿Estas brigadas son meramente normativas, meramente de forma? ¿O es que se está generando en la institución una conciencia sana, auténtica, honesta, de una cultura de prevención del riesgo? ¿Se realizan los simulacros de sismos, por ejemplo? ¿Cómo se realizan? ¿Quiénes participan? ¿Participamos cada vez mejor? ¿Lo hacemos con mayor efectividad? ¿Cómo lo hacemos? Otros lineamientos tienen que ver con la promoción, el desarrollo y la difusión del conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres. Material, conocimiento científico, conocimiento válido existe. Entonces, ¿de qué manera se está difundiendo en la institución educativa conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres? Ciertamente que no solamente hay que informarnos, hay que pasar a la comprensión, hay que pasar a la capacidad de poder transferir estos conocimientos a prácticas y a actuaciones concretas en las personas, en los miembros de la institución educativa. Una siguiente política tiene que ver con la integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana, es decir, rendición de cuentas a la ciudadanía, para asegurar la transparencia en la realización de las acciones, para fomentar el proceso de desarrollo con sentido de responsabilidad ante el riesgo. Entonces, ¿damos cuenta de las acciones que realizamos con respecto a la gestión del riesgo de desastres? ¿Podemos señalar con honestidad qué resultados hemos logrado? ¿Qué resultados nos faltan lograr? ¿Qué tenemos que mejorar en esta materia? Una siguiente política es, el país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante los desastres con criterios de eficacia, eficiencia, aprendizaje, actualización permanente. Capacidades de respuesta y afrontamiento de las comunidades, de las entidades públicas, como las instituciones educativas, deben de verse fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente. Entonces, vayamos a observar nuestra práctica, con qué entidades públicas, privadas se vinculan nuestra institución educativa, por ejemplo, para desarrollar actividades que están articuladas con la gestión de riesgos de desastre. Porque solos, tal vez somos más vulnerables, si nos juntamos con otros, podemos tener mejor capacidad de afrontamiento o de respuesta. Una siguiente política, que las entidades públicas del poder ejecutivo deben establecer y mantener mecanismos estratégicos y operativos que permitan una respuesta adecuada ante las situaciones de emergencia y de desastres de gran magnitud. Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables de desarrollar las acciones de la gestión del riesgo de desastres con plena observancia del principio de subsidiariedad. Es decir, subsidiariedad, en tanto a veces el fenómeno o el desastre, puede ser mucho más que las posibilidades de respuesta de un entorno. Por lo tanto, los otros, el ámbito regional, el ámbito nacional, el ámbito internacional, pueden apoyarnos. En el caso de una institución educativa, pues puede rebasar la situación. Entonces, como la instancia local, el gobierno local, las otras instituciones de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales, ayudan a esta institución a hacer frente a los desastres. De allí las preguntas sobre qué mecanismos tiene la institución para hacer frente al antes, al durante y después, por ejemplo, de sismos. ¿Qué mecanismos tiene la institución para hacer frente a inundaciones, a lluvias fuertes, al friaje? ¿Qué mecanismos tiene la institución para prevenir incendios, cortos circuitos en sus instalaciones? Las entidades públicas de todos los niveles de gobierno evalúan su respectiva capacidad financiera presupuestaria para la atención de desastres y la fase de reconstrucción posterior en el marco de las disposiciones legales vigentes. El MEF evalúa e identifica mecanismos que sean adecuados y costo eficientes con el objeto de contar con la capacidad financiera complementaria para tal fin. En nuestras instituciones públicas esto es muy complicado. Nuestras instituciones educativas privadas, ¿qué tanto a la hora de establecer el presupuesto para la institución educativa? Se está considerando justamente un rubro que tenga que ver con la atención a desastres, con acciones de reconstrucción. Si el fenómeno niño costero afectó a la institución, por ejemplo, en la situación que acabamos de vivir, ¿cómo es que se está llevando este proceso de reconstrucción? ¿Qué acciones preventivas se ha considerado en la institución donde laboras de producirse el fenómeno del niño costero en los próximos años? Así también, además de estos lineamientos de política, de estos principios, se precisan los componentes de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y hay tres grandes componentes, una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. Prospectiva, anticiparse al futuro. ¿Se planifican acciones para evitar y prevenir riesgos futuros? Una gestión correctiva, ¿se planifican acciones y se llevan a cabo para corregir o aminorar el riesgo existente ya? Y una gestión reactiva, ¿hay acciones, hay medidas que toma la institución para hacer frente a los desastres ocurridos? Estos tres tipos de gestión de la institución, ¿qué tanto las tenemos en cuenta? Por otro lado, también se nos señala los procesos que deben seguirse para desarrollar las acciones de gestión de riesgo de desastres. Estimación del riesgo, que está asociado al conocimiento que hemos de tener sobre los riesgos o las amenazas a los cuales estamos expuestos. Un segundo proceso es la prevención y la reducción del riesgo. Si usted conoce del riesgo, si usted tiene el conocimiento válido y científico sobre el riesgo, ¿qué está haciendo para prevenir sus resultados, sus efectos, para reducir, para ensanchar la capacidad de afrontamiento y reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en la institución? Un tercer proceso tiene que ver con la capacidad de respuesta y de rehabilitación, ¿sí? Entonces, ¿qué tan efectiva y pertinente, por ejemplo, son nuestras respuestas en casos de desastres, no? ¿Y qué tan oportuna es la atención a las personas que han sido afectadas por los desastres? El siguiente proceso de reconstrucción que tiene que ver con las acciones que podemos realizar en nuestra institución para establecer condiciones que permitan luego el desarrollo de nuestras actividades después de una situación de desastre, asegurando la recuperación social, la recuperación de las personas, la recuperación de la infraestructura, la recuperación económica, etcétera. Entonces, ¿sí? Lo que veníamos comentando. Entonces, frente a todo esto que tiene que ser primero de conocimiento general, ¿sí? Un siguiente grupo de preguntas para reflexionar, ¿sí? O sea, ¿qué riesgos amenazan a la institución educativa o a la comunidad donde esta institución se encuentra? ¿Qué acciones se han previsto prevenir o reducir, ¿sí? Para hacerle frente a nuevos riesgos. ¿Qué capacidades, habilidades, valores estamos promoviendo en nuestros estudiantes? En primer lugar, pero no solo en ellos, en la comunidad educativa, en los docentes, en el personal administrativo, en las familias, que justamente contribuyan a construir una cultura de prevención frente a los desastres y riesgos. Estas imágenes no son de otro escenario más que de nosotros. Son imágenes que ustedes lo han visto. Son imágenes reales. No son dibujos. Son realidad. Y una pregunta que les planteo es, ¿las instituciones trabajaron sobre este tema con los estudiantes? Porque esto ha sido casi a inicios del año académico, del año escolar. Ellos saben por qué se han producido estas situaciones. ¿Cómo afectó a la población? ¿Pudimos minimizar los efectos de estos desastres? ¿Qué razones hay para que esto ocurra? ¿No podría ocurrir después? ¿O es que puede volver a ocurrir? ¿Qué hemos hecho frente a ello en el marco de una institución educativa que gestiona el riesgo de desastres? Es innegable. No hay forma de decir o señalar que en el Perú, por ejemplo, no se van a suscitar situaciones de riesgo y de desastre. En primer lugar, el Perú tiene una localización geográfica que la hace una zona sísmica y altamente volcánica. Por su ubicación en el Círculo de Fuego del Pacífico y por su cercanía a la zona de convergencia intertropical. Movimiento de placas tectónicas y todas las costas bañadas por el Océano Pacífico, pues es una zona altamente sísmica y es una zona altamente volcánica. Eso no lo vamos a cambiar. Este gráfico, si ustedes observan con un poquito de detalle, se pueden dar cuenta que nuestro país se caracteriza por la presencia de peligrosidad moderada, alto y muy alto riesgo sísmico en relación a América Latina. No estamos en baja peligrosidad. Tenemos peligrosidad moderada, tenemos alto riesgo y tenemos riesgo muy alto sísmico volcánico. Tenemos que estar preparados, pues entonces, para afrontar esta situación, porque es innegable e inevitable. Un material muy bonito, muy interesante que podemos utilizar en la escuela, en nuestras áreas para sensibilizar, pero sobre todo debería ser una gran competencia, una competencia básica, básica porque la debemos de tener absolutamente todos, es la capacidad de gestionar el riesgo de desastres. Es una capacidad que debe ser básica, como saber leer, como saber escribir, como saber resolver problemas. Tiene que ser la capacidad para gestionar el riesgo de desastres. Y en este link, ustedes pueden encontrar este mapa virtual de riesgos elaborado por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Para finalizar esta presentación, también les propongo algunas actividades, pero a nivel de ustedes directamente. A nivel de ustedes, a nivel de ustedes que gestionan la institución educativa. Por ejemplo, estos instrumentos de gestión con respecto a los principios, a las políticas, a los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué tan alineados se encuentran? Por ejemplo, el proyecto educativo institucional está muy alineado, medianamente alineado, poco alineado o nada alineado con la gestión del riesgo de desastres. Entonces, ¿qué pasa con el plan de trabajo? ¿Cómo ustedes lo valoran? ¿Qué relación, qué vinculación, qué articulación hay con la gestión del riesgo de desastres y el proyecto educativo curricular y o los proyectos de aprendizaje que se desarrollan en interáreas? Este es una actividad que nos permite evaluar, autoevaluar cómo estamos en este manejo de esta gran competencia que, como nuevamente les repito, tendría que ser una competencia básica a desarrollar en todos, desde pequeños. Y actuarlo, manifestarlo, desempeñarnos de manera efectiva en la vida diaria. No podemos, no podemos seguir desarrollándonos, caminando, educando, formando, si es que no tomamos plena conciencia de la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos como país. Entonces, ¿cómo la escuela promueve esta cultura de prevención, anticipación y afrontamiento de las situaciones de riesgo de desastres? ¿Qué nivel de conocimiento manejan sus docentes, sus estudiantes, el personal administrativo, las familias de su institución educativa sobre gestión del riesgo de desastres? ¿Sí? Los docentes manejan amplio conocimiento, suficiente, medianamente, poco, muy poco, nada. ¿Y sus estudiantes? ¿Y su equipo administrativo? ¿Y las familias? ¿Qué hacemos con estos encuentros, estos comités de aula o estas escuelas de padres para padres? ¿Cómo estamos trabajando este tema? Este es un asunto de vida. Esto es un asunto vital. Entonces, tiene que tener su importancia. Tenemos que ser conscientes de que esto no es una mera norma. Esto tiene que ver con la vida de nosotros, con la vida de las personas, de los peruanos, de nosotros ciudadanos. Una tercera actividad que les propongo a trabajar en sus instituciones es, a partir de la práctica educativa que realizas en la escuela, identifica y fundamenta una estrategia de prevención frente a cualquier situación de riesgo o peligro que usted haya identificado. Entonces, una estrategia de prevención que la estás poniendo en práctica o que a lo mejor podrías aplicarla y fundamenta para qué, por qué tendríamos que ponerla en práctica. Aquí, algunas definiciones que nos pueden clarificar mejor elementos sobre la gestión del riesgo de desastres. Pero sí también yo te recomendaría, y estoy segura que a lo mejor lo tienes, y si no, búscalo porque está. Es esta guía de alineamientos para la constitución de las comisiones de gestión del riesgo de desastres. Este es un documento del Ministerio de Educación. Tenemos que mirarlo, revisarlo y ver cómo es que empezamos a implementar conscientemente una política de gestión del riesgo con la intención absoluta de salvar vidas, prevenir desastres, minimizar las situaciones de vulnerabilidad en que nos encontremos, porque de lo que se trata es de reducir el mayor efecto en la vida de las personas. O sea, pongámonos a pensar, si hubieran desastres, miren lo que ha pasado con el fenómeno del niño costero. O sea, fíjense lo que podría ocurrir con un movimiento telúrico de mayor magnitud. O sea, qué tan educados, qué tanta cultura para hacer frente al desastre antes, durante y después estamos gestando y estamos construyendo. Entonces, con esto, Willy, aquí también tienen otros instrumentos que les propongo que ustedes perfectamente lo pueden trabajar para ir sensibilizando, pero no solo sensibilizando, sino también poniendo en práctica acciones que generen actuaciones positivas en los estudiantes frente a la gestión del riesgo de desastres. Willy, yo daría pase ahora a las preguntas que tuvieran. Sí. Nuestros directores, nuestros docentes. Sí. ¿Aló? Sí, te escuché. Bueno, vamos a invitar entonces ahora a los participantes a que puedan plantear sus preguntas. Les recordamos que lo pueden hacer de manera escrita a través del icono de interrogación, como lo han venido haciendo algunos profesores. O si no, pueden levantar, presionar el icono mano para poder activarles el micro y escucharlos. ¿Sí? Bien. Está muy bien. Vamos a esperar unos segundos, darle tiempo para que puedan ir planteando sus preguntas. Preguntas o comentarios que quisieran señalar, porque aquí estamos todos para aprender mutuamente. Bueno, aquí tenemos dos comentarios de Smilsia Zabaleta Saavedra. nos comenta ahí, sí, de la profesora Smilsina Zabaleta. Nos dice que en su institución educativa realizan los simulacros, ¿no? Pero lamentablemente los padres de familia a veces no toman la con seriedad de estas actividades. Así es. No le toman las de este caso. Ya. Smilsinia, eso es cierto. Eso nos ocurre en muchas partes, en muchas instituciones. En general, si te das cuenta, nuestra población toma con poca seriedad, efectivamente, tú lo dices con absoluta realidad, no toma con la seriedad de vida el tema de los simulacros. Y es que estos se constituyen en estas medidas preventivas y de generación de esta cultura y, o como le digo, de esta competencia básica para hacer frente a una situación de riesgo y de desastre. En tanto, nosotros insistamos, insiste usted en su escuela, insista usted con los estudiantes, seamos los docentes, los directores, el personal administrativo, el ejemplo más vivo que tengan los estudiantes de participar en estos simulacros, de hacerlos en el menor tiempo posible, de ponerle toda la seriedad del caso y el chico va a ir reconociendo. Y lo mismo la familia, porque hay que educarlas también a ellas en este tema, que esto no es un asunto de formalidad, este es un asunto de vida o muerte, así de simple. Y que estamos justamente, más bien, intentando prevenir y minimizar los efectos que estos tipos de desastres pudieran tener. En tanto, los chicos vean que ustedes docentes, que los directivos, que el personal administrativo, que todos en el momento del simulacro, responsablemente, salen a prisa, ocupan los lugares, tienen seriedad, el chico también se va a ir conectando con esta situación. Entonces, ánimo, Smilcia, siga usted, Smilcina, siga insistiendo, no desmaye. Lo que está haciendo es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más, Winnie? Sí, ya tenemos otras intervenciones más. Wilbert Gutiérrez nos dice que en la zona donde está ubicada su colegio, su institución educativa, en esta oportunidad, dice, se activaron las quebradas y nuestros simulacros están orientados a la evacuación ante los huaicos de las quebradas. Luego, Manuel, también Uchuya, nos comenta que, nos pregunta, hace la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto las instituciones educativas deben estar en contacto con las instituciones de defensa civil, serenazgo, bomberos, después de un desastre? Bien. A ver, Wilbert, en principio, qué bien que hayas iniciado lo que justamente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres nos plantea. Lo primero que tenemos que hacer, y lo has hecho, lo has hecho muy bien, es identificar, ¿sí? identificar cuál es la situación de riesgo, de desastre que tiene nuestra institución y o la comunidad donde ésta se ubica. Es lo que se conoce el proceso de estimación del riesgo, ¿sí? Y cuando hablamos de la estimación del riesgo, aquí estamos, significa acciones, procedimientos que se realizan para conocer acerca de los peligros o amenazas a las cuales estamos expuestos. Entonces, usted señala que su institución y la comunidad donde ésta se ubica está expuesta a los huaicos de las quebradas. Eso es lo primero. Y usted ha hecho el primer proceso. Entonces, tenemos que analizar a qué nivel de vulnerabilidad, es decir, qué tan riesgoso es la situación riesgosa, la situación de la institución frente a estos huaicos de las quebradas. Y el conocimiento que tienen que tener nuestros estudiantes es sobre eso, sobre los huaicos, por qué se producen, cómo podemos prevenir, no solamente el huaico, sino cómo podemos prevenir que estos no se produzcan en tanto las quebradas, qué pasa con el tema de la forestación, qué pasa con el desvío de las aguas, qué pasa con la deforestación de la quebrada, allí hay un conocimiento interesante, necesario e importante que los chicos tienen que manejar, comprender, pero también plantear acciones para prevenir y reducir riesgo, para tener respuesta y rehabilitarse frente a una situación de desastre, de esa naturaleza y un nivel mayor para reconstruir, es decir, después de ocurrido el desastre, cómo es que hacemos que las zonas afectadas puedan superar y recuperar su situación económica, social, física de las poblaciones afectadas. Entonces, muy bien, muy bien, Wilber, sigamos en esta lógica, plantea usted este tipo de acciones en su institución. Respecto a defensa civil, si algo identificamos, reconocemos, es que muchas veces actuamos cuando ya el desastre se produce, lo conveniente es anticiparnos al desastre, así aminoramos los efectos y las consecuencias del mismo. si como institución necesitamos saber cómo es que funciona defensa civil en nuestra localidad, quiénes son estas instituciones implicadas, dónde está la sede de defensa civil, está activada, realmente funciona, está de nombre y ahí la institución educativa también tiene que tener un rol protagónico. ¿Sí? Wilber, por favor, insista, constituyase usted uno de esos impulsores de una gestión efectiva del riesgo frente a los desastres. ¿Qué más, Willy? Sí, tenemos una participante que quiere que le activemos el micro, vamos a hacerlo, es Jenny Cano. ¿Ya? Vamos a... Bien, Jenny Cano. Hola, Jenny Cano, sí. Ya. Hola, Jenny. ¿Qué tal? Recuerden que para poder intervenir y poder activarles el micro deben haber verificado que su equipo esté operativo, ¿no? Ya. No, no... Lamentablemente no podemos activar el micro de Jenny. Jenny Cano, eh... Ya. No, no podemos activarlo. Le invitamos a que plantee sus preguntas de forma escrita. Ya. Tenemos otras preguntas por aquí. A ver. A... Manuel Uchuya nos dice que hasta... ¿Hasta qué punto las instituciones educativas deben estar en contacto con instituciones, por ejemplo, de defensa civil, bomberos, serenazgo, después de un desastre? Ya. Ya. Hola, Manuel. Buenas noches. En realidad, las instituciones educativas deberíamos de tener un directorio, un mapeo de dónde están nuestras instituciones como defensa civil, como el cuerpo de bomberos, como eh... una asistencia, un centro de salud, un hospital, un... una posta, eh... instituciones que puedan brindar protección, como una parroquia, una iglesia, todas estas, porque el tema de defensa civil no es sólo de una instancia. El tema de defensa civil pasa por asumir esta cultura de eh... la defensa, eh... pero también de la prevención y lo posteriormente de la rehabilitación y de la reconstrucción frente a los desastres. Entonces, como institución educativa, si es tan, repito, se encuentra, pues, desactivada, eh... tenemos que promoverla, habría que convocar a estas instituciones, a estas autoridades, a asumir con mucha mayor seriedad y responsabilidad, eh... no la función, sino la protección de la población. Y eso pasa por medidas de prevención y eso pasa por difundir, por dar a conocer cómo hacer frente antes, durante y después de situaciones de peligro o amenazas de desastres. Emanuel, no esperemos que sean ellos los que vengan a la institución. La institución también tiene que tocar puertas, tiene que convocar, tiene que generar opinión, tiene que generar eh... movilización respecto a las instancias, a las autoridades que tienen que ver con el tema de la defensa civil, pero también que tienen que ver con el tema de la gestión del riesgo de desastres en nuestra comunidad, en nuestra localidad, las municipalidades, ¿sí? las regiones, los gobernadores regionales, bueno, este es lo que pasa que nos falta trabajar muchísimo en esta cultura. Y... solo a veces actuamos y nos lamentamos cuando ocurre el desastre, pero las magnitudes de los desastres a los que estamos expuestos pueden rebasar nuestras capacidades de hacerle frente. En estos momentos la reconstrucción es difícil, es compleja. No sabemos cómo realmente están nuestras poblaciones del norte por el tema de las inundaciones, pero nos exponemos no solamente a inundaciones, nos exponemos al friaje, nos exponemos a lluvias torrenciales, nos exponemos a sequía, ¿por qué siempre tenemos que insistir en los efectos y no en la prevención o en la minimización de los riesgos de estos desastres? Y lamentablemente pueden ocurrir cosas peores que... que Dios no lo quiera porque no, no encuentro otra, pero finalmente producto de nuestra negligencia y de nuestra falta de cultura preventiva, ¿no? entonces no viene defensa civil, pues usted vaya y toque, pídale usted al director que insista, que convoque a reunión, que convoque al CONEI, que convoque a otras autoridades para unirse, hay lineamientos de cómo hacer frente a los desastres, hay que conocerlos, ¿sí? y hay que ponerlos en práctica. Bien, Willy, ¿qué más? Sí, Dani, bueno, has estado respondiendo a algunas preguntas que ya han estado planteadas, como la de Liliana, que en realidad apuntaba también hacia lo que estabas comentando, vamos a ver entonces otras intervenciones, como la de Lucy, que nos dice que cómo hacer para justamente pedir ese apoyo a las autoridades, ¿no? Porque a veces veo aquí esta pregunta y en la siguiente también que hace Lucy, es que ¿qué tanto pueden hacer los niños, adolescentes, para estar preparados ante estos peligros? Ya, a ver. Y justamente la gestión de a las autoridades, ella es de Huancaya. Ya, a ver, encuentro ahí como vamos a responder a dos niveles, ¿cómo hacemos para que estas instituciones, estas autoridades se involucren en este tema de la gestión del riesgo? De muchas formas. Movilicemos, movilicemos con pasacalle, movilicemos con invitaciones, hagamos mesas abiertas, hagamos mesas de trabajo, hagamos qué sé yo, un corrido por Facebook, por WhatsApp, sobre una movilización que haga, que genere despertar en estas instituciones, y esas las podemos hacer de muchas formas, las podemos hacer utilizando los recursos tradicionales, o también los podemos hacer utilizando la bocina, la calle, el megáfono, la carta, el panfleto, para que todos hagamos bulla frente al tema, y hagamos lo público, hagamos lo explícito, para que se sientan involucrados, convocados. Lo otro es cómo lo trabajamos con los chicos, pero lo tenemos que trabajar todos los días de manera permanente y persistente. Este asunto no es un asunto de un área curricular en particular, yo puedo trabajar el tema de la gestión del riesgo de desastres, no solamente en el área personal social, lo puedo trabajar en matemática, hay datos, hay resultados, hay estadísticas, con las cuales, frente a situaciones de pérdidas, ¿cuánto ha costado, por ejemplo, los efectos del fenómeno del niño costero en nuestro país? Ya hay datos, hay datos numéricos, hay cantidades, yo puedo trabajar con ellos, operaciones aritméticas, resolución de problemas matemáticos, ¿cuánto costó? Y ahora, ¿cuánto va a costar? Entonces, ¿cuánto cuesta una escuela? Y si eso lo hubiéramos invertido en escuelas, ¿cuántas escuelas hubiéramos construido? ¿Cuántos centros de salud? O sea, que el chico utilizando este conocimiento aprende otras cosas más, pero usted ahí trabaja cultura preventiva, resolución de problemas, sentido, responsabilidad social, compromiso, usted trabaja sensibilidad social, usted trabaja y que eso luego se concretice en proyectos de aprendizaje inter áreas, por supuesto que esto se puede trabajar, se puede trabajar en el área de comunicación, redacción de textos, producción de textos, orales escritos, cartas, mensajes, dípticos de cómo animar, sensibilizar a los demás compañeros del aula, del grado, del nivel, para que desarrollemos una cultura preventiva, cómo tendríamos que asumir el tema de los simulacros de sismo, que los mismos chicos sean los que animan, impulsen, pero también generen este tema de involucramiento y de responsabilidad en sus pares, entonces hay cantidad de miles de formas de cómo usted puede trabajar, la cuestión es que hay que decidirse hacerlo, pero hay que hacerlo utilizando conocimiento válido y científico, hay vídeos ¿sí? hay testimonios, los chicos mismos, sus propios estudiantes, sus familiares de sus estudiantes habrán vivido los efectos del fenómeno del niño costero, bueno, ¿qué dicen ellos? ¿qué han vivido? ¿cómo se intercambia? ¿qué han sentido? ¿cómo sufren la situación? ¿en qué situación? ¿qué cosa es el dengue? ¿por qué se ha producido el dengue en Piura? ¿dónde está Piura? entonces, por supuesto que lo podemos trabajar, lo podemos trabajar de manera interdisciplinar, entonces, es cuestión de sentarse, de asumir que esto es un tema vital, vital, vital significa de vida, de vida, hoy no nos tocó a nosotros y quién sabe que más tarde sí, y cómo vamos a enfrentar la situación, estamos en un país expuesto a riesgos permanentes, a riesgos de lluvias, inundaciones, deslizamientos, friaje, heladas, volcanes, sismos, tsunamis, sí, riesgos y desastres, sí, vamos a decirle naturales, pero también otros pueden ser producidos o inducidos, entonces, ¿cómo hacemos frente a ello? Para que los efectos, las vidas no se pierdan y si tenemos que perder sean menores, menores y no en grandes cantidades, sean menos las víctimas, de eso se trata. ¿Qué más, Willy? Sí, Daniel, María Ramos nos plantea la siguiente pregunta, nos dice que en la institución educativa el departamento psicopedagógico toma un rol importante ante este tipo de acciones hacia los familiares y el personal. Interesante el planteamiento que nos señala porque el tema de la gestión del riesgo entonces no solamente es un tema pedagógico, si ella me está planteando cómo el departamento o el área de apoyo psicológico también puede participar, me parece genial, no solamente después de ocurrido los hechos para hacer frente a situaciones postraumáticas, sino también para anticiparse, yo creo que si hacemos un puente entre docentes que manejan pedagogía, que manejan el uso de los recursos y las estrategias didácticas acordes al grado y al nivel y la psicóloga que maneja el tema de técnicas dinámicas para fortalecer factores de afrontamiento, prevención de situaciones de riesgo ante desastres naturales o ante situaciones producidas por el hombre, por la acción humana, esa escuela sería una escuela innovadora, una escuela que tendría que generar experiencias y luego difundirlas y conocerlas, que bonito sería este trabajo, yo ya me estoy imaginando y el propósito y la finalidad es única, es asegurar el desarrollo de estas competencias básicas en los estudiantes pero también en toda su comunidad, quienes estamos expuestos a los peligros y a los riesgos de los desastres no solamente son los estudiantes, son los docentes, son los directivos, son los administrativos, es la familia, somos todos, pero la idea es cómo vamos formando esta cultura desde la educación básica para que haya actuaciones en los estudiantes, en los estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, una cultura como una respuesta madura, responsable, sostenida frente a esta situación, los riesgos y los peligros naturales, si podemos prevenirlos, excelente, si se suscitan porque es inevitable, pero los efectos que sean menos, menores de los que podrían ser, entonces, interesante propuesta, interesante idea, siéntense alrededor de una mesa, pónganse a discutir el asunto, tomen acuerdos, empecemos poco a poco con este principio de gradualidad y luego avancemos en el grado, avancemos en el nivel educativo, avancemos en toda la escuela, creamos, seamos escuelas, escuelas cuya misión y visión sea una capacidad auténtica y efectiva de gestionar el riesgo de desastres, ¿sí? que la diferencia de otras, eso me parece genial, asumir, por ejemplo, la gestión del riesgo de desastres como un eje transversal de un proceso de formación espectacular, la elaboración de un proyecto de innovación, la elaboración de una, de un proyecto de aprendizaje interdisciplinario, o sea, bellísimo, y a la hora que podamos exponer al día, en el día de logro, que son estas, estos espacios donde la escuela da a conocer, rinde cuentas a la comunidad de cómo van aprendiendo los niños, qué van aprendiendo, exponga usted a la comunidad como sus estudiantes y toda su gente está aprendiendo y educándose en la cultura de gestionar el riesgo de desastres de manera efectiva, ¿no? Linda, linda la idea. Vamos, Willy. Bien, Dani, a ver, vamos a probar la intervención de María Ramos, ¿sí? Vamos a ver si podemos escuchar. María Ramos. Hola, Marita. Hola, María. ¿Mari? Bien, María Ramos tiene el micro activado, la podemos escuchar. Hola, María. María, buenas noches. Bien, parece que se desanimó. Ah, ya, pero no importa. A ver, que te pregunte o que te escriba. Hola, Mari. ¿Aló? Sí, sí, Dani, esto... A ver, dime. Sí, seguramente María Ramos ya en unos instantes nos está escribiendo su pregunta ya que no hemos podido escucharla. Heidi, Heidi Puerta, nos dice que está un poco preocupada ya porque en su colegio que está ubicado en una zona de alto riesgo la población de alrededor pues no siente que no no hay ese apoyo ¿no? Para las para las diferentes este actividades que hacen sobre prevención y sobre evacuación de ya entonces ya ese es su ¿cómo hacerlo? A ver, tenemos que encontrar mecanismos y los docentes somos campeones en eso. Oiga, podemos hacer una obra de teatro, podemos hacer un pasacalle, podemos hacer una caminata con los chicos. cada vez que usted convoque a los comités de aula las imágenes los testimonios pueden ser mucho más impactantes que las palabras frías entonces hay forma ahora ¿cómo llegar a la comunidad? Pues a través de los hijos los chicos se convierten en unos excelentes aliados cuando uno quiere llegar a otros espacios como la familia la comunidad que los chicos hablen sobre ello en la familia que les lleven imágenes que les lleven testimonios que les lleven historias que les lleven datos que lo compartan en casa dos tres minutos y qué dicen los papás qué dicen los hermanos qué dicen los abuelos si hay posibilidad de vincularse con el vecindario no deberíamos necesariamente de decir salgan a la calle y pregunten porque eso también podría ser una situación de riesgo pero los chicos que vayan a la casa que lleven a la familia preguntas interrogantes casos y yo la escuela de manera conjunta con otras instituciones hagamos esta esta difusión esta sensibilización a través de pasacalles a través de obras de teatro pequeñas obras de teatro abierto en un parque eso motiva eso anima ¿sí? eso anima eso llama eso convoca hay que despertar hay que sensibilizarlos no podemos insistir de que como no nos apoyan no se hace no no se trata de eso se trata de buscar formas creativas lúdicas cortas pero que tengan incidencia Willy bien a ver ahora se animó parece María Vázquez bueno María Vázquez María Vázquez ya se desanimó Silvana Martínez a ver si podemos Silvana hola Silvana hola Silvana no 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 hay problemas en su micro no se puede activar ya ¿qué están haciendo por ejemplo nuestros oyentes a ver los directores docentes ¿qué actividades están haciendo ellos en sus instituciones educativas? a ver vamos a compartir porque no solamente para escucharme sino a ver yo estoy convencidísima que en nuestras escuelas hacemos algo no haremos mucho pero algo estamos haciendo ¿qué estamos haciendo al respecto? a ver Willy ¿quién nos señala desde lo más simple sencillo aunque en este tema no hay nada sencillo todo es valioso entonces ¿qué se está haciendo? a ver ¿quién se anima a plantearnos y a comentarnos su experiencia? sí invitamos entonces aquellos profesores que tengan un micro ya puedan presionar el icono mano y puedan contarnos que vienen haciendo que vienen realizando compartirlo con los demás participantes a ver ¿qué dice Silvana? ¿qué dice María? María a ver María Ramos parece que ahora sí se animó a ver María ¿dónde está María? María Ramos hola María ¿aló? hola 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 María a parecer hay un problema con el micro de María así que ya vamos a ver si o que escriba o que escriba si no puede conectarse con el audífono a ver Eddie Puerta nos dice que ha organizado pasacalles desfiles de reciclaje volantes de sensibilización por ejemplo ya excelente pero Eddie no solamente una vez la idea es hacerlo de manera sostenida ¿sí? una vez genera un impacto momentáneo una motivación inmediata corta la idea es hacerlo en reiteradas veces e incorporando cosas nuevas ¿sí? pero además de la sensibilización tenemos que transitar a otro nivel que es de la planeación o sea ¿qué vamos a hacer para esto? después de planificar que supone identificar el qué el cómo cuándo con quiénes qué queremos vamos a pasar a la acción ponerlo en práctica hay que llevarlo al terreno de los hechos hay que realizarlo y como parte de la planificación y la planeación hay que evaluar los resultados ¿qué hemos logrado con ello? hemos logrado lo que hemos esperado hemos logrado poco de lo esperado no hemos logrado entonces podemos reestructurar la actividad podemos reprogramarla podemos realizarla podemos difundir entonces ese circuito tenemos que hacer siempre en educación ¿sí? interesante lo que nos señala interesantísimo me alegro me da gusto insista persista pero además pasemos a otro plano vamos a llevarlo a la planificación a la ejecución y a la evaluación para hacer el circuito completo ¿la cultura de la prevención pasa por la sensibilización? sí pero no solo se puede quedar en la sensibilización muy bien Eddy felicitaciones sí nos termina el comentario diciendo que sí ellos justamente lo tienen en cuenta en las áreas de cívica familia civismo excelente 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 entonces además de la sensibilización que significa el impacto que significa la novedad que significa el motivarse trabajarlo desde las áreas ya es un nivel más complejo significa que pasó de la estimación del riesgo a la prevención y a la reducción del riesgo hay que conocer el riesgo hay que conocer qué significa este riesgo este posible desastre qué efectos produciría por lo tanto cómo aminoro estos efectos cómo minimizo o reduzco sus efectos y para ello cómo yo tendría que actuar cómo nosotros tendríamos que actuar tener en cuenta que la gestión del riesgo de desastres hemos de asumirla como una competencia y las competencias se evidencian en la actuación implican un desempeño entonces hagamos esa apuesta en la institución educativa pero no es el trabajo de un profesor no es el trabajo de un área en particular es el trabajo de la institución y aquí el liderazgo del director de quienes coordinan las áreas los niveles es fundamental qué más Willy bien Silvana Martínez nos comenta que a inicios de años han elaborado el plan de trabajo ¿no? luego luego siempre están a ver siempre tienen la debilidad de la falta de apoyo de los responsables a nivel central ¿no? a nivel para una asistencia técnica y también se ha programado junto con los padres de familia por reuniones sobre qué acciones se van a tomar durante una emergencia ya para plantear acciones antes hemos sensibilizado hemos conocemos comprendemos el fenómeno no podemos pasar a hacer a plantear acciones si no conozco y no manejo en la información pero una información válida y confiable entonces las familias pueden tener mucha voluntad por participar pero si no les damos un conocimiento pertinente sus acciones pueden no ser las más adecuadas por lo tanto propongo que sigamos esta ruta no solo metodológica sino es una ruta técnica que es sensibilizar con imágenes con vídeos generar este vínculo esta situación de solidaridad con el riesgo con el desastre que no es con las cosas materiales sino sobre todo con las personas después de este proceso hay que brindar y tenemos que compartir conocimiento válido y científico por qué ocurren estos desastres en nuestro país qué pasa con la posición geográfica del Perú qué pasa con esta quebrada por qué se suscitan estos huaicos o qué es el huaico y luego qué efectos produce entonces con este conocimiento muy bien y cómo nosotros población podemos hacer frente a la prevención a la respuesta si se suscita el hecho y a lo que se llama la rehabilitación y la reconstrucción un instrumento interesante y nuevamente se los repito es esta guía de lineamientos para la constitución de las comisiones de gestión del riesgo de desastres es un instrumento elaborado por el ministerio de educación lo podemos adquirir y podemos acceder a él a través de la web por otro lado tienes este link que aquí en los PPT de corefo y en el material que uno elabora está yo te he puesto este link de la autoridad nacional del agua ANA que es una instancia que pertenece al ministerio de la agricultura si tenemos acceso a internet y tenemos una computadora proyectemos esto en una reunión de comité de aula proyectémoslo a los estudiantes a la comunidad docente y es un material tridimensional que nos permite ver el Perú nos permite ver la 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 situación de sensibilidad entonces no solo nos da información sino también nos sensibiliza de las situaciones que ocurren utilizar los recursos que están a nuestro alcance y que son gratuitos gratuitos yo te estoy mostrando esto aló si si te hemos escuchado un poco entrecortado se puede ver si si un poco entrecortado porque está cargando tu internet ya pero pero se está bien que aparecen si y actualizo si así se puede ver este material es gratuito disponible y está en los ppt's que se ha presentado a través de corefo que cualquier docente puede acceder si no es nada costoso solo usarlo solo usarlo entonces recursos tenemos es cuestión de decidirse bien creo que es un buen aporte para que puedan los docentes y directores bien vamos a ir entonces Dani ya cerrando hay algunas vamos a ir cerrando con un par de preguntas está bien o un par de comentarios que están interviniendo perfecto está muy bien está muy bien Wilber Gutiérrez nos dice nos comenta que ha salido a reconocer las diversas quebradas que se activaron y les ha permitido integrar las áreas de CTA reconocer especies nativas para la recortación se realizó además un inventario botánico han reconocido centros arqueológicos y porque los antiguos peruanos realizaban sus construcciones en las partes altas estas salidas de estudio se han hecho con padre de familia como guías ya entonces lo que Wilber ha hecho es un lindísimo trabajo de integración de áreas a ello yo le agregaría Wilber y te y te animaría a reforzar el tema de la gestión del riesgo si bien este proyecto te ha permitido trabajar distintas áreas del conocimiento has trabajado ahí sobre recuperación de patrimonio histórico valorización de la cultura este propia has trabajado biología has trabajado ambiente pero no olvidemos que hacemos ello para insistir en esta cultura de prevención y o en esta cultura de cómo hacer frente al riesgo de desastres ello tiene que ser también parte constitutiva del proyecto de aprendizaje entonces interesante muy bonito te felicito pero insiste en este tema qué más este Willy qué más si vamos a ir entonces cerrando con la última intervención con el último aporte de María Ramos no que no podemos escucharla pero nos ha escrito aquí su experiencia dice que ya viven en Carapongo Carapongo exacto que la ubicación siempre genera estos inconvenientes ellos están prácticamente acostumbrados a que cada año sufrir de estas actividades de estas acciones dice que ya que ellos fueron damnificados la institución educativa esto les tomó por sorpresa pero ahora ellos han aprendido a identificar los riesgos los puntos críticos se ha trabajado en tomar medidas de desplazamientos comunicación ubicación y respuesta a los desastres han tenido alumnos que han perdido sus viviendas la la desesperación se apoderó de ellos ¿no? en estos en estos momentos en estos tiempos pero este y se han se han reforzado valores valores importantes ¿no? acá dice ¿qué hacer? ¿cómo cómo se debe hacer para reforzar un poco más estos valores? por ejemplo la solidaridad el apoyo con los compañeros ¿no? en lo material en lo emocional y la valoración de lo que de los que de los que tienen familia y que siempre están con ellos ¿no? ajá a ver para insistir en en la gestión del riesgo de desastres la norma establece y la norma se construye a partir del conocimiento estas actividades que María ha desarrollado son acciones que no sólo se tienen que trabajar de manera puntual en un determinado tiempo del año escolar o en un determinado momento de la programación curricular cuando insistimos en crear una cultura lo que estamos diciendo es que de manera sistemática de manera intencionada es decir con la intención de generar cambios y en este caso actitudes valores aprendizajes que se traducen en actuaciones para lograr ello María no basta tocar el tema en tal fecha y en tal momento y luego abordar otro sin mayor vinculación con la gestión del riesgo demanda aprendizajes permanentes y en ese sentido lo que has trabajado tiene que estar yo te sugeriría siempre en la mirada de los procesos que nos plantea la misma la misma la misma norma que tienen que ver con el estudiante que está en carapongo pues permanentemente tiene que saber a qué desastres estamos expuestos por qué los desastres han generado los efectos en la población en la infraestructura en el aparato productivo de la comunidad en la magnitud que éstas se han visto cuando usted me habla que sus viviendas han sido derruidas por la fuerza del agua la pregunta sería dónde estuvieron asentadas nuestras viviendas en qué tipo de suelos en qué condiciones qué ha motivado para que podamos construir esas viviendas porque si bien es cierto esto ha ocurrido cuando hoy están niños son menores pero la 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 intencionalidad de esta cultura es que eso no se repita cuando ellos sean adultos tengan familia y repliquen por ejemplo construir la vivienda otra vez en esa zona altamente vulnerable y aquí claro el asunto no solamente está en en estos chicos en estas familias este tema pasa por otros ámbitos sectoriales pasa por el tema de un plano urbanístico plaza pasa por lo que sea lo que se ha conocido por ejemplo el tráfico de tierras el tener que el tema de haber dado licencias otorgar licencias desde los gobiernos locales en zonas que no eran habitables pasa por el tema de la infraestructura vial pasa por el acceso y la presencia del estado en las comunidades el tema de pobreza o sea el asunto de la gestión del riesgo es un asunto multisectorial multi e interdisciplinario desde la escuela lo que hacemos y lo que tenemos que hacer es una contribución pero lo lo ideal y lo pertinente sería que en esta en esta perspectiva no seamos solos es decir la escuela por sí sola no podría hacerlo todo sí pero lo que la escuela tiene que hacer esa es nuestra obligación entonces insistamos en esta cultura de la prevención insistamos en si ya sabemos que carapongos se expone permanentemente estos tipos de desastre como aminoramos los efectos en la población cuando estos desastres se suscita y eso es gestar cultura ahora cuando son niños para cuando adultos para cuando mayores sean cada vez más responsables de hacer frente a esta situación pero definitivamente no es un trabajo estrictamente de la escuela eso eso es totalmente cierto eso es totalmente válido aquí hay una responsabilidad compartida con otras instancias entonces generemos capacidades ciudadanas para exigir y para demandar que los implicados y los responsables asuman sus compromisos y sus obligaciones respecto a lo que es la prevención y la gestión del riesgo en la comunidad en la localidad en la región en el país tenemos que estar todos implicados en esto definitivamente Willy tú dirás si si Dani bueno ya estamos ya prácticamente en el límite del tiempo y vamos a ir ya finalizando el taller agradecemos a a Dani Briseño por este importante taller que nos ha brindado a todos los participantes que han estado hoy presentes de parte de ediciones corefo y el pedagógico de monterrico y esperamos que sigan participando en las futuras actividades que organicemos muchas gracias a ti muchas gracias a los directores y a los docentes en línea por sus preguntas por sus inquietudes no es un mero tema este es un asunto de vida este es un asunto vital y es un asunto que nos compromete y nos responsabiliza a todos como docentes como directores como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad si entonces manos a la obra y muchas gracias buenas noches buenas noches y que nos 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 vamos a dar a la obra Gracias.